¡Glor a Dios! Muchas bendiciones a todos los que nos están visualizando Qué gusto y qué placer Y adorarle a Dios juntamente con esa amada Marta Jerusalén Qué bonito fue de calles de oro, mar de cristal Jerusalén Qué bonito fue de calles de oro, mar de cristal Por esas calles, yo voy caminando Calles de oro, mar de cristal Por esas calles, yo voy caminando Calles de oro, mar de cristal Y una vez más, cante una vez más Jerusalén Así se alaba de oro Calles de oro Calles de oro Y mar de cristal Jerusalén En ese lugar donde andaremos En tu amor Qué bonito fue de calles de oro, mar de cristal Qué bonita eres, qué bonita eres Calles de oro Calles de oro, mar de cristal Mucho ánimo, mana Marta Griselda Es un gusto de poder cantar Juntamente con usted Y con la agrupación amaneciendo con Cristo Y que Dios vaya con usted, mana Marta Y animación es siempre las cosas de Dios Si señor Si señor Yo sé que canta, canta con nosotros Vamos Jerusalén Qué bonito eres Calles de oro, mar de cristal Jerusalén 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 Ese es el lugar que Cristo está preparando para cada uno de nosotros Qué bonito eres Calles de oro Mar de cristal Qué bonita eres Qué bonita eres Calles de oro Calles de oro Mar de cristal Qué bonita eres Qué bonita eres Calles de oro Mar de cristal Jerusalén 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 Qué bonita eres Calles de oro Mar de cristal Qué bonita eres Qué bonita eres Qué bonita eres Qué bonita eres Decime de esta alabanza Qué bonita eres Decime de esta alabanza Deste de oro Mar de cristal ¿Y cómo dice hermano? Con esas calles yo voy caminando, calles de oro, mar de cristal Con esas calles yo voy caminando, calles de oro, mar de cristal Con esas calles yo voy caminando, calles de oro, mar de cristal Preparémonos iglesia, el tronco será su venida Con esas calles yo voy caminando, calles de oro, mar de cristal Con esas calles yo voy caminando, calles de oro, mar de cristal